Ten cuidado, más te vale usar los frenos si no quieres acabar estrellado en ese glaciar. Como verás, jefe, la estación está congelada. Para llegar hasta Elian Orland, en la sede de Fontaine, tendremos que abrirnos paso. Para derretir ese hielo, necesitarás un plásmido infernal. Solíamos vender un producto estupendo llamado incineración en el parque de atracciones. Ve a echar un vistazo. Yo ya he subido a todas las atracciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elian Orland progresa magníficamente. Mi participación física en su nacimiento se... redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Seré, sobre todo, su progenitora intelectual. No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo. Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme. No! ¡G Auft! ¡G sal!? ¡Gall L detected lo que bus Plan B. ¡Gall L Eres un modelo bastante exótico, hijo De la serie Alpha, creo Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio Curarte será pan comido Cuando encontremos a Eleanor Seremos imparables ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los mecánicos dejaron a los niños boquiabiertos Pero Ryan pensó Que mi visión era inmadura Anticuada, dijo Este podría haber sido un lugar mágico Pero él lo ha convertido en una escuela No en una catedral Dedicada a su propia persona ¿Puedo volver a salir a jugar, señor? Eso te llevará al parque Pero incineración cuesta, Adam Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas, así que tendrás que encontrar una He oído un susurro cerca del salón El Dorado Echa un vistazo ¡Ilegal! ¡Esto es ilegal! ¡A ver, carníferos! ¡Escondeos bien! ¡No quiero cagadas esta vez! ¡No quiero cagadas! ¡Me has sufrido, carníferos! ¿Qué te escondes de la salvación? ¡Maldito! ¡Pielos! Bienvenido a Atracciones Ryan Inserta tu entrada Menores de tres años a mitad de precio Bueno, pues lo voy a ver Pero no me permitió Tegendbreaker No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Quieras Quieras De yo ¡Gracias! Soy Andrew Ryan. Bienvenido a Atracciones Ryan. Por favor, disfruta del parque. ¡Gracias! Un singular objetivo interrumpe su sueño. ¡Aquí! Grita a sus tripulantes mientras se frota los ojos soñolientos. ¡Paren máquinas! Empezaremos a construir aquí. ¡Gracias! Tras llevar los primeros suministros al fondo, la plataforma queda permanentemente amarrada a los sedimentos. Unas vigas de hierro se hunden centenares de pies en la roca y el limo. Bajo la plataforma, los ingenieros trabajan para superar obstáculos como la dureza de la roca, la presencia de la fauna marina y las cavernas inesperadas. ¡Un montón de basura! ¡Lo has roto! ¡No es nada! ¡Todo lo que tocas lo conviertes en mierda! ¡Malo! ¡Eres malo, Roger! ¡Seguro que ha sido por culpa de esas manos tan gordas! ¡Típico de las mujeres! ¡No andes tocando cosas que no entiendes! ¡Me merezco algo mejor! ¡No dejaré de meterme en mis pies! ¡Oh, bendíceme, señor! ¡Es absurdo, Pepe! ¡Vete, ya! ¡Vete, ya! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos encontrar un método para evitar el abandono de las Little Sisters. Algo físico, puede que incluso letal. Los ayudantes del laboratorio están comenzando a llamarlos Big Daddies. Tal vez lleven razón. Parejas enlazadas, conectadas por un amor que mata. No tiene ni que mirar. No sabrá que está aquí. ¿Qué es eso? Vamos, estroféalo. ¡No! 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 ¡Sálvame, señor! ¡No! 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 Una vez asegurada la plataforma! Las obras progresan a un ritmo asombroso. Diseñada como cimiento de Rapture, los trabajadores se apanan a su alrededor para crear esta metrópolis. ¡No! ¡Y así el perverso huye de su perversidad! ¡No lo puedo verte! ¡Pero él sí! Estaré aquí atrapada hasta que llegues, padre. Lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos. Para reducir el sufrimiento colectivo. ¡Ja, ja, ja! Al habla Elian Orlan. Mami dice que no debo jugar con los demás niños, porque se están criando como una manada de lobos. Quería ver a los lobos. Así que esperé hasta que Mami se fue. Y salí a buscar uno. ¿Y sabes qué? Los lobos llevan pieles humanas. ¡Son iguales que nosotros! Deja de la mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio, el Big Daddy no te atacará. Pero si quieres a la Little Sister, vas a tener que cargártelo. Por fin encontré a una de esas niñas, sola, con ropa mugrienta. Me acerqué a ella, diciendo que era mi niña. Pero estaba engullendo la sangre de un cadáver. No era ella. Me quedé mirando fijamente, tambaleándome. Y entonces esa cosa, ese monstruo acorazado que se llevó a Cindy, salió de alguna parte y saltó sobre mí, chillando como un animal. Escapé, pero... Y si Cindy se ha convertido en uno de esos... bebedores de sangre... He de encontrarla, ahora más que nunca. ¡Aquí! 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 Tómate un respiro, hijo. Lo has conseguido. Ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi. ¿Más bueno? Estamos trabajando. Ahora hay cadáveres por toda Rapture. Y esa pequeña puede extraerles el Adam. Busca uno. No podemos jugar, señor Pé. ¡Más Adam para Big Sister! No podemos jugar, señor Pé. ¡Más Adam para Big Sister! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha encontrado uno cargadito! Pero cuando comienza a drenar el Adam, los Splicers vienen corriendo. Prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo. Es una hija de la familia, no un juguete de usar y tirar. Me parece apropiado que expires aquí. Otra antigüaya olvidada en el templo al orgullo de Ryan. ¡Ahí vienen! Contén a los Splicers hasta que termine o no os dejarán tranquilos. ¡Suscríbete al canal! ¡C Deck! ¡Foder! ¡Horrido! ¡Horrido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Horrido! ¡Horrido! ¡Estoy! ¡Horrido! ¡Date! Padre Urayan, construí la ciudad de Rapture para niños como tú, porque el mundo de la superficie ya no los quería. Pero aquí, bajo el océano, es natural preguntarse si ha pasado el peligro, si los que hemos dejado atrás recuperarán alguna vez la cordura. Así que imaginemos, ¿qué podría pasarnos a ti y a mí en la superficie? Ahora ya sabes lo que nos jugamos. Un plasmiro cuesta un poco más de Adam. Sigue así. ¡Vamos, papi! ¡Era poco! Te avisé sobre este. Haz que te escuche. No te metas entre nosotros. Hago lo que puedo. ¡Vaya! ¡Estúpido! ¡Cómo corres, Betino! ¡Te ahogaré, oh Padre! ¡Aplí! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sólo me estaba aquí! ¡Soy más lista que tú! En la superficie, el granjero hará la tierra para conseguir una casa y unas tierras propias. Pero los parásitos dicen que no. Lo tuyo es ahora nuestro. ¡Somos el Estado! ¡Somos Dios! ¡Exigimos nuestra parte! ¡Vamos, papi! ¡Era poco! ¡Esta pobre niña! ¡Está indefensa! ¡Dormiendo! ¡Bufón! ¡Sus ojos! ¡Me perforan el alma! La me está convirtiéndose en un problema. Es una maldita colectivista. Aquí, en Rapture. ¿Por qué el Consejo no se ha dado cuenta? Peor aún, induce a sus pacientes a un frenesí religioso. Un nuevo Kremlin se alzará y devorará la casa del Consejo antes de que se den cuenta. No permitiré que mi ciudad caiga en la trampa del parásito, sea cual sea su disfraz. Creo que es hora de llamar a Sinclair. ¡Por aquí! ¡Adam, aquí! ¡Aquí! No te odio, Delta. En serio. Me preocupo por ti, igual que por cualquier criatura sensible. Pero no puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. He estado racionando las provisiones desde que el parque quedó aislado del resto de Rapture. Tengo que mantenerme fuerte. Estoy atrapado en este taller, rodeado de estos críos llorones que solo desean entrar. Quieren mi comida, mis armas, todo. Pero tengo un plan. Voy a arreglar el submarino oxidado de la plataforma de mantenimiento y luego saldré por pies de este agujero. Que esos animales quieren Rapture, pues que se la queden. ¡Vamos! ¡Una buena! ¡Ay! ¡Oh, mi embaraza! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Eh! ¡No pensás! ¡Ahí está, papi! ¡Les diré a las demás niñas que tengo el mejor! Bien, chico. Ya casi tenemos suficiente, Adam. Para conseguir el resto tendrás que encargarte de esa canija. Tiene que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller. Llévala allí. ¡Suscríbete! 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 secuestrando a una inocente el parásito carente de ingenio propio teme al visionario lo que no puede copiar intenta censurarlo lo que no puede regular intenta prohibirlo raptor se fundó sobre una idea y aquí las ideas se consideran inviolables tenenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en la humana conseguirás justo suficiente adam para nuestros propósitos y es probable que las otras niñas intenten compensarte pero raptor es una ciudad de alto riesgo hijo y ella es un premio gordo solo tienes que estar dispuesto a llevártelo conseguirás más adam de lo que vale un plásmido y el resto es la guinda del pastel piénsalo aquí abajo es tu vida o la suya mucha pupa no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo llamo obligación, pero ya tienes suficiente, Adam. O casi. Ve a Hall of the Future y recombínate con incineración. ¡Gracias! ¡Mis cosas! ¡Déjamelas! ¡Corre! ¡Huye de no! ¡Sálvame, señor! ¡Majadnos! ¡Me atacan por todas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, sustancias del Circus Ovalium! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero puedes traer el mundo hasta aquí Si conoces a alguien que pertenece a Rapture Manda una carta a Ryan Industries Y nunca se sabe Puede que la próxima cara que veas sea conocida Sé que estas instalaciones son vitales para la preservación del secreto de Rapture Pero verme transformado en esa pálida pesadilla Realmente responden a eso los pequeños Sin embargo hablé con un joven que salía del parque con sus padres Preguntándole que si había aprendido alguna cosa aquí Me dijo que sus obligaciones ya no le parecían tan malas Mientras madre no lo enviase a la superficie Vaya, hola Me llamo Andrew Ryan Construí la ciudad de Rapture para niños como tú Porque el mundo de la superficie ya no nos quería Pero aquí, bajo el océano Es natural preguntarse si ha pasado el peligro Si los que hemos dejado atrás recuperarán alguna vez la cordura Así que imaginemos ¿Qué podría... Así que robarías la sangre a nuestra ciudad? Rapture es un cuerpo, Delta Yo soy la voz Y Big Sister es la mano Cuando Rapture habla de ti Solo dice esto Duerme Tu día ha terminado ¡Achicharra a tus enemigos! Aviso, el fuego puede extenderse Enhorabuena por su reciente adquisición del plásmido incineración Tom está disfrutando de una romántica velada con una chica Que la impresionaría más que una chimenea encendida con un chasquido de dedos ¡Oh, una fiesta! Pero se está aguando ¡Carl necesita tu cigarro y nadie puede ayudarle! ¡Achicharra a tus enemigos! No, 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 tampoco No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Santo cielo, hijo! ¡Ni una Big Sister puede contigo! Bueno, vuelve, funde el hielo y podremos terminar de una vez con esta condenada payasada. ¡Gracias! 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 James ha sido el único hombre que he amado. Y ahora es como si nunca hubiera estado en Rapture. Me oyó cantar en la sala del limbo y vino sonrojado. Le gustaba oír canciones sobre lo que significa de verdad vivir en esta ciudad. Creo que intentaba organizar a la gente contra Ryan. Y ahora ha desaparecido. Y aquí estoy yo, cantando Rapture al Faté. Muerta de miedo por si vienen a por mí. ¡Impresionante! Estás resultando una auténtica bicoca. Ahora abre el túnel del tren desde la sala de seguridad y yo iré ahora. Me gusta mirar a la gente a la cara cuando doy mi palabra. Tú y yo, chico. Esto va a ser grande. Creí que eras una especie de... un golem de Sinclair. Traído aquí para sujetar los brazos de Rapture mientras él rebusca en sus bolsillos. Pero no. Eres consciente de tu condición. ¿Quién, me pregunto, podría ser tan cruel? Colocar un espejo ante un hombre sin cara. ¡Lam nos estaba esperando! ¡Sal disparando y pon en marcha el tren! ¡Sí! ¡Nos estáis en marcha! ¡Lamme! ¡Lamme! ¡Y algo que no podemos escoimos. ¡Muchas, no! ¡Lamme! ¡Gracias! ¡Bloy! ¡Suscríbete! 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 Andrew Ryan Pensaba que el libre mercado era una especie de espíritu santo que nos llevaría al paraíso. Y yo pienso que es una gorda tan tonta que no sabe ni distinguir una moneda falsa. Así que el viejo Andy se convirtió en un fantasma y me hacía rico centavo a centavo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.